En la conferencia de hoy, la 153 segunda parte, ya veis que tratamos una vez más del tema de puertas dimensionales ya en su apartado número 45 y la verdad es que cuando parecía que este tema ya también se iba terminando, nos es imposible terminarlo porque están saliendo más cosas adicionales que realmente vale la pena que mostremos aquí. Por tanto, vamos ya sin más a empezar porque el tema hoy también quizás será un poco extenso. Hoy veréis que realmente vamos a converger precisamente muchas de las cosas, de las temáticas que hemos tratado en estas últimas conferencias y en anteriores e iremos viendo como tantas cosas distintas se van fraguando, cogiendo cada vez más sentido a lo que terminará dándonos una comprensión también sobre una serie de textos que hasta ahora no cogíamos la importancia de ellos en la misma magnitud, pero que ahora van a cambiar totalmente nuestra forma de ver las cosas, pero no suprimiendo cosas que ya supiéramos, sino añadiendolas, que esto es lo interesante. Como bien recordaréis, en la última conferencia os estuvimos mostrando precisamente algo relacionado con una comparativa entre el cuerpo humano y el templo de Salomón, entre otros. Pues bien, doy las gracias a la persona que precisamente me ha pasado esta información y que os tendré que leer enterito, porque realmente no tiene desperdicio. Después añadiremos algo que no aparece aquí, que creo que es vital que también mostremos, porque realmente nos da una vislumbre de las cosas impresionante. Vamos a empezar primeramente con esto. Recordemos que en la última conferencia mostramos un vídeo del señor David Wilter, y este señor mostraba precisamente esa comparativa entre un esqueleto de cuerpo humano, los templos distintos. Pues bien, vamos a ver cómo ha habido otras personas que encontraron ya estos parecidos, pero veremos que incluso hay autores judíos de hace ya tiempo que ya estaban haciendo referencia a estas cosas. Mirad si es importante, como decía el apóstol Pablo, examinadlo todo y retenedlo bueno. Porque si nosotros nos centramos solo en cierto sector, pues evidentemente, y tenemos prejuicios contra otras cosas, o otros grupos, o otras creencias, puede ser que perdamos la cantidad de información que realmente sea importante para hacer el conjunto y la comprensión de todo. Dicho esto, vamos a empezar precisamente con este escrito, y me gustaría que recordando la conferencia anterior y la anterior a esa, pues lo que ahora vais a ver, es un complemento ideal. El plano del templo representa una figura humana. El primer templo, es decir, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén o el templo judío, puede haber sido construido en la forma oculta de un hombre, es decir, como una figura del cuerpo-templo-humano. Su diseño arquitectónico, en relación con el diseño de su mobiliario, revela un hombre-templo, constando de dos luminarias bíblicas, Jacob y el sumo sacerdote levítico. Los dos aparecen en un diseño único, con una figura impuesta encima de la otra. La medición y descripción del templo, en hebreo, beit amigdash, se dan en el Tanaj, el Antiguo Testamento, en Crónicas, en Primera de Reyes, capítulo 6, del 1 al 35, 3, del 1 al 17 y 20, que sigue siendo nuestra mejor fuente de información sobre esta antigua estructura santa, alrededor del 982 al 586 a.C., y se basa principalmente en los versículos anteriores. Varios judíos, cristianos y fuentes seculares representan la Santa Casa como un edificio de planta rectangular con una fila de tres pisos de celdas en tres de sus lados, al oeste, sur y norte, con la entrada en el este, como se muestra debajo en la figura. No debe ser confundido con el segundo templo, comenzado por el rey Herodes. Bueno, no fue comenzado por el rey Herodes, en verdad, recordemos que es cuando hay la deportación de Babilonia, luego se regresa, luego Herodes lo que hace es embellecerlo y darle más cosas aún. Año 20 a.C., destruido por los romanos en el año 70. No sé si ya estáis viendo, mientras, en el gráfico que hay a la derecha, este pequeño dibujo, donde nos empieza a mostrar cómo era ya el templo de Salomón. Además, algunas fuentes judías han tratado de encontrar una figura humana en el Mishkan, en el tabernáculo. Mirad si esto ya viene de tiempo. Importancia del tabnid, el plano. La llave para entender el templo se encuentra en el plano y el diseño de su mobiliario. Esto es interesante. Ahora no nos vamos a ceñir solo a una estructura, sino al mismísimo mobiliario. El plano o patrón, en hebreo tabnid, de su estructura y mobiliario, es mencionado en 1 de Crónicas 28, versículos 11, 12 y 19. Tabnid también se traduce como el diseño, estructura, figura, forma, apariencia. Mirad lo importante de conocer el origen de las palabras, su verdadero significado, porque ya nos están marcando un camino claro de lo que nos quieren decir las cosas. Tened esto presente, porque si nos da tiempo hoy vamos a tratar de varias palabras hebreas y de su significado, porque nos va a dar una luz tremenda, sobre todo el tema que estamos tratando. No sé qué diciendo. Así, en Deuteronomio 4, del 16 al 18, los israelitas se les prohíbe realizar cualquier imagen, forma o figura de un ser humano o animal para el culto. En Ezequiel 8, 10, el profeta ve formas repulsivas o figuras de animales reptiles, pero en el 8, 3, él es levantado por la forma o figura de la mano de Yif, de llave, o un ángel. Ver también, capítulo 10, versículo 8. Y en los Salmos 144, 12, los hijos e hijas son comprados con piedras cortadas, con elección dar forma o la forma de un palacio. Dice, véase la sociedad de publicaciones judías del Tanaj. Ya veis que los judíos en esto se han puesto fuertes. De aquí, ya veis también lo interesante que es ver cómo una vez más se hace la comparativa entre los hijos de Dios y las piedras cortadas para formar el templo, el palacio. Esto tiene una aplicación totalmente directa con nuestras personas, en un sentido espiritual. El Tamnit generalmente se refiere a la forma de algo. El rey David recibió la inspiración divina de la forma, es decir, plano o patrón del templo. Y antes de él, en el Sinaí, Moisés escuchó las instrucciones verbales de Elohim, o sea, del Señor, de Dios, para la forma del Mishkan, el magnáculo. El Tamnit también está relacionado con Banach, lo que significa la construcción de una estructura o una casa. O criar a los hijos, ya que una casa también puede referirse a una familia. Esta connotación es muy interesante, para lo que vamos a ver si Dios quiere y nos da tiempo al final del tema de hoy. Por tanto, ir guardando conceptos. Así, en Ruth 4.11, Raquel y Lea, las dos esposas de Jacob, más tarde llamado Israel, son llamadas las constructoras de la casa de Israel. Este enlace de Tamnit a edificios, a casas, a seres humanos y al templo del cuerpo humano, se muestra a continuación. El sumo sacerdote, templo como hombre. A la izquierda, bueno, aquí nos va, ya veis que nos está diciendo a la izquierda, a la derecha, nosotros lo vemos puesto aquí, como lo tenemos en imagen. A la izquierda se encuentra el plano del templo, transformado en una figura del sumo sacerdote levita, y dentro de los trece números se explican brevemente a continuación. Todos están en orden, excepto el nueve. Si acaso, voy a mostraros esa imagen, que es esta de aquí. Mirad, sobre todo, la parte de la izquierda. Veis la distinta distribución, veis que hay unos números, uno, dos, tres, etc., hasta llegar al final, al trece. Es una división de todo. Y ahora, que ya veis esto en imagen, vamos por partes. Celdas de los sacerdotes, el punto número uno, que si miráis este mapa, es precisamente los laterales de esta estructura, como si fuesen los brazos de una figura humana. Celdas de los sacerdotes, como un turbante, lado oeste, lingotes de oro y plata. Primero de Reyes, 7.51. Fueron almacenados probablemente aquí. Estas celdas forman la cubierta de la cabeza o turbante del sumo sacerdote, mencionado en Éxodo 28.4 y versículo también 37. La etapa del sacerdote común, o bonete, Éxodo 28.40, era más globular, parecida a un cuenco invertido. Mirad, precisamente, los dos dibujos de la derecha, para que veamos la diferencia entre uno y otro. Luego, precisamente, la matización que tendremos que hacer al respecto, terminando de leer este artículo, es sobre algo que también llevaba el sumo sacerdote, que aquí no se comenta, y que nos va a dar, bueno, yo creo que la gran puntilla a todo este tema. Ahora entramos en el punto número nueve, celdas de los sacerdotes, al sur y al norte. Estas son los brazos, solo una entrada se le da, Primero de Reyes, 6.8, Pero en Ezequiel 41.11 incluye una segunda entrada. Las entradas corresponden a las piedras de Onife, que el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros, derecho e izquierdo. Cada uno fue grabado con los nombres de seis tribos de Israel, doce nombres en total. Y aquí es donde lo podéis ver. El punto número uno era, precisamente, la parte que pone turban, la del turbante, arriba, sobre la cabeza, y lo que ahora estábamos viendo es, precisamente, la parte de los brazos. Pues bien, ahora entramos en el punto número dos, y aquí ya nos va bien, porque ya podemos ver directamente cada imagen, como se corresponde. Dos grandes estrellas, es en la zona de la cabeza, que parecen dos ojos, que brillen, ¿no? Se trata de dos querubines, de altura de diez codos de oro, chapado en madera de olivo. Primero de Reyes, 6.23.28, que son los ojos dentro de la cabeza del hombre templo, mientras que la cabeza es el lugar santísimo, donde pone Holy of Holies, en el número dos, ¿os dais cuenta? Luego mirad en el punto número tres, que es el arca de la alianza. Mirad una vez más la disposición de esta arca. No está puesta en un plano, cuando llegas, para ver todo en plano horizontal, rectangular, delante tuyo, sino, precisamente, totalmente al revés, como muy vertical. Este es un cofre de oro plateado con una tapa de oro matizo y dos pequeños querubines, estrellas pequeñas. El arca es su nariz y sus polos, cuando se monta en los lados largos y dibujado hacia adelante, como Primera de Reyes 8.8. Representan las ventanas de la nariz, oliendo el humo dulce del altar del incienso en el lugar santo. Que, precisamente, si os dais cuenta, el altar del incienso está justo previamente al llegar al lugar santísimo. Y veis que está muy centrado, ¿verdad? Punto número cuatro. Esa escalera. Que divide el lugar santo del lugar santísimo. La escalera o rampa corta que conducía desde el lugar santo al un poco elevado, seis codos, lugar santísimo, es el cuello y la garganta y la parte superior es la boca. Mirad que esto es muy interesante. Son seis codos hasta llegar, precisamente, de altura al lugar santísimo, donde está el arca de la alianza. O estaba el arca de la alianza. También es interesante notar que este tipo de estructura no estaba en el tabernáculo. Ya sabéis, el tabernáculo, esa tienda que hizo hacer Moisés, por tal como se lo mostró Dios, cuando se hizo el templo de Salomón, se dio este matiz como algo también muy interesante a tener en cuenta. Sabéis que la tienda se montaba y desmontaba, era toda una cosa lisa. Cambió aquí, la cosa cambió, era un edificio sólido. Gracias. 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 Gracias.